Hola a todos. En este vídeo quería darles consejos de cómo subir los logros de tus dinosaurios en Beasts of Bermuda. Como saben cada dinosaurio tiene un apartado de logros, que debemos completar para poder reencarnar y tener la posibilidad de mejorar sus herencias. En mi caso yo quiero reencarnar este Weevenator que solo tiene un total de 8 puntos de herencia. Me puse a completar la mayor cantidad de logros posible para reencarnarlo. Algunos logros son fáciles si puedes hacerlos en solitario, pero otros son un poco más complicados y necesitarás ayuda de un amigo si quieres completarlo rápidamente. Entre los logros más fáciles están, fuentes de agua visitadas. Para tener este logro en campeón debes descubrir 35 fuentes de agua mínimo. El máximo para este logro son 39 si mal no recuerdo. Otro logro fácil de completar son los biomas visitados. Tenemos que descubrir 13 biomas mínimo para tener este logro en campeón. Y bueno ahora mismo estoy reencarnando mi Weevenator, a ver si conseguía subir los puntos de herencia. Decidí no conservar la apariencia para poder identificar que ya estaba reencarnado. Recuerden siempre al empezar colocar los puntos en resistencia al clima y confort 3d3. Para que no muera por culpa del estrés o por un rayo. En fin sigamos con los logros. Otro logro fácil de completar es el tiempo de tormenta resistido. Tienes que estar en una tormenta para subir este logro a campeón. Yo creo que tenía como 45 minutos de tiempo de tormenta resistido. Depende de la edad de tu dinosaurio. Hablando de la edad. Cuando vayan a crecer un dinosaurio para reencarnar procuren siempre dejar el crecimiento pausado en 1.320. Ya que si tu dinosaurio supera este tamaño, los logros serán más complicados de subir. Y súmale el hecho. ¿De qué tu dino tendrá más hambre y sed? Otro logro fácil de subir es la influencia del confort consumida. Este logro lo puedes subir fácilmente comiendo cristales en alguna de las dos cuevas de cristal que hay en el mapa. De Titania. El logro de edad también es fácil de subir a campeón. Solo tienes que crecer tu dinosaurio a tamaño anciano. Pero si mueres el logro se te va a resetear y tendrás que volver a crecer. Y luego el resto de logros que tienen que ver con tomar agua o comer comida satisfactoria. Debes comer carne de delfín o carne de jugadores, tomar agua cristalina o por lo menos decente. Y los logros de tener crías, especies identificadas y amistad, les recomiendo subirlos con ayuda de un amigo. Ya que si no tienes un amigo o compañero que te ayude es mucho más complicado subir estos logros. En la primera herencia me tocaron 6 puntos de herencia y pensé que sería un dinosaurio muy bueno. Les daré un consejo rápido si son nuevos en este juego. Y es que hay altares que nos dan diferentes bufos pero el bufo que nos interesa es el de la deidad de la velocidad. Los altares de esta deidad son los de color verde. Tenemos que llevar una baratija de un color diferente para poder tomar la bendición. Esta bendición nos da un bufo de crecimiento y así podremos crecer nuestros dinosaurios más rápido. Ahora sí, continuando con los consejos para reencarnar, les recomiendo sacrificarse en el altar de una deidad. Pero no me refiero a los altares normales sino en los altares que tienen un círculo verde rodeándolos. Estos altares son más grandes que el resto y creo que se llaman altares de reencarnación. Aquí podemos sacrificarnos en nombre de una deidad dependiendo del color del altar. Verde para la deidad de la velocidad, azul para la deidad de supervivencia y rojo para la deidad del poder. Estos altares se encuentran en diferentes zonas del mapa de Titania. El altar del poder se encuentra en el desierto, cerca del oasis. El altar de la velocidad se encuentra en la jungla. Y el altar de la supervivencia se encuentra en la otra zona árida donde el cruce del río. En fin, otro consejo que les daré es que, si la reencarnación del dinosaurio que usaron salió muy baja de puntos, bórrenlo, ya que según lo que hemos estado probando Fera y yo, no conviene estar reencarnando varias veces el mismo dinosaurio, se puede sí, pero no es algo que yo recomiendo ya que es muy probable que empeore con cada reencarnación. Lo mejor es borrarlo y crear un nuevo dinosaurio para reencarnar. Y si les da curiosidad, con este WIE Venator que reencarne obtuve 15 puntos de herencia. Y antes de la reencarnación tenía solamente 8 puntos de herencia, por lo que sí subieron los puntos al reencarnar. Mientras más logros en campeón será mayor la probabilidad de que tus puntos aumenten al reencarnar. Toma en cuenta de que también existe un riesgo de heredar puntos negativos. Lo cual es muy malo si quieres después subir los puntos por cruce. Así que para subir los puntos de herencia un poco más rápido recomiendo hacer nidos con muchos huevos. E irte quedando con los dinosaurios que tengan mayor cantidad de puntos de herencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tomaré esta baratija y la llevaré a un templo de color verde para obtener un bufo de crecimiento. El templo está del otro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 Al fin llegué al altar, ahora solo interactuó y tomo la bendición. Con eso obtendré mi bufo de crecimiento. Bueno espero que estos consejos los ayuden a entender un poco mejor cómo funciona esto de reencarnar. Y también los ayude a tener puntos de herencia. Voy a intentar subir los puntos de herencia con esta especie de dinosaurio. Y luego seguiré con otro dino diferente, aunque eso sí voy a tardar algo de tiempo. Muchas gracias por ver el vídeo, y por apoyar el canal, nos vemos en un próximo vídeo, adiós. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.